hola buen día cómo están voy a probar hoy una receta turca que no es con ravioles con otra cosa parecida con pasta rellena pero no son ravioles puse un poquito de aceite le pasé la servilleta voy a poner ravioles crudos capaz que lo junto un poquito y les voy a poner orégano provenzal sal pimienta pimentón a ver qué onda ahí está y ahora le voy a rayar un poco de queso y lo vamos a meter al horno bien caliente a ver qué sale por ahí hubiera tenido que pintarlos con un poquito de agua para que se me pegue esto vamos a probar a ver qué sale y después les muestro y lo voy a probar también si nos vemos en un ratito bueno acá saqué mis ravioles y los voy a probar a ver qué onda está muy caliente qué rico nuevo snack para mis viandas todo lo que yo cocino lo subo a mi canal de youtube así que mírenlo que está muy bueno esto re va así que a la a la no